La situación política es de una tirantez, pero podría decir absoluta. La situación política está en pie de guerra. Al presidente de la república alguien le ha vendido que sus prioridades son el referéndum, aunque la verdad es que no creo que le importe siquiera el presidente del referéndum, sino enfrentar al Congreso como sea, le hace a Keiko, y a tumbar a Chávarri. Ese parece la agenda política. Yo les acabo de mencionar dos temas que creo que deberían ser de fácil solución para el Estado peruano. Que son el tema de los bomberos, el tema de los accidentes de tránsito en las carreteras del Perú. Por si acaso, en las carreteras del Perú han habido más muertos que por sendero luminoso. Pero evidentemente eso no es prioridad absolutamente para nadie. Miguel Ángel Ferreira, Juan Carlos Valdiva, ¿cómo están? Buenos días. Filipe, muy buenos días. ¿Por qué la situación es realmente incendiaria, a colación de lo que ha pasado en la mañana? ¿Qué pasa con la política peruana? Primero, saludarte y saludar a tus radioescuchas, televidentes de exitosas noticias. En particular, considero que no se está viendo la agenda país. Existe un conflicto entre el lado legislativo, el lado ejecutivo, y finalmente eso trae a colación un problema de estructura en términos de reforma en el sector justicia. Hoy vemos a un sistema dinamitado por dentro, tanto del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, quienes no individualizan y sus tesis en los casos de Lavallato, Odebrecht, y en estos casos vinculados a los temas de corrupción y crimen organizado, no están enfocando bien en tesis de crimen organizado como concepto primigenio en los problemas que acarrea la política nacional. Y esto está vinculado en términos de gestión pública, tanto en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Es decir, existe una situación que no se está viendo en la agenda país y están tratando de darle solución a los graves problemas que tienen en términos de reforma de Estado y de reforma de justicia, ¿no? A ver, Juan Carlos, lo hemos conversado en otras ocasiones, creo que estuviste en mi programa de Willax hace como una semana, y decíamos, esto no va a mejorar, esto va a empeorar, y vaya que está empeorando. Ya los ataques a Chavre ya son esquizofrénicos. O sea, todo el tema de Chavre ya se discursive, y hasta así lo aceptan sus detractores mediáticos y políticos, en que fue un almuerzo. Pese a que el señor Sánchez también se organizó un almuerzo con periodistas muy notables, los otros periodistas ni siquiera la gente los conoce, salvo el señor César Campos. Ese es todo el ataque a Chavre, hay que tumbar a Chavre como sea. Pero el presidente insiste con el referéndum, hasta el cardenal Barreto, que es un cardenal de izquierda, digámoslo claramente, entra en política y sin nadie lo critica, ¿no? Ya se imaginan a Ciprián diciendo que no es necesario el referéndum. Pero lo que voy es que el ritmo de colisión, ¿a qué nos va a llevar? O sea, al presidente le ha dicho, bronquéate en cara, peléate. Eso es lo que le ha dicho el presidente. Es correcto, ¿no? Estamos regresando al pecado original de este gobierno, ¿no es cierto? Hay una mayoría parlamentaria, el presidente tiene unos cuantos, 18, 15 congresistas que son parte de la bancada de, de vernos por el cambio, pero no tiene una bancada que los respalde. Y ha logrado, en esta idea de la reforma política, enganchar con la población. Básicamente porque la población engancha con su idea de que no haya reelección, que más o menos asimila como si fuera, vamos a cerrar el Congreso. ¿No es cierto? El presidente podría decir, vamos a cerrar el Congreso y también tendría una reforma. Es su manera de pegarle a la vez a Keiko, a Jorge del Castillo, a Mulder, a los políticos tradicionales, los que más salen en televisión, lo voy a poner así. Cosa que no, cosa que no puede hacer, ¿no? El presidente requiere, como cualquier presidente, en cualquier democracia, así es nuestra arquitectura constitucional, requiere, si bien un contrapeso en el legislativo, también requiere tener una bancada que los respalde, que haga juego en este contrapeso de poderes que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo y al interior del Legislativo, entre las diferencias de fuerzas políticas. Entonces, el presidente tiene por obligación, más que construir una idea de referéndum o no referéndum, si cambiamos, si se reeligen o no se reeligen, tiene la obligación de construir una mayoría parlamentaria, una alianza de gobierno, que lo respalde, con los cuales tiene que compartir el poder. O lo hace con el fujimorismo, o con el keikismo, o lo hace con todos los demás, pero tiene que hacerlo. Ya, pero es que, a ver, Miguel Ángel, lo que le han dicho al presidente es que tiene que enfrentar, porque ahorita Keiko está caída en las encuestas, dicho sea paso, los consejos son muy primarios y son muy básicos, son traslúcidos, porque además muchos, digo traslúcidos, no transparentes, lo escriben, te van a querer vacar, te van a querer votar, te van a querer, y el presidente también reacciona de nivel, de manera primaria, o sea, no se ocupa por solucionar problemas, sino le han dicho, ten la calle, gana la calle, enfrenta, y por si acaso, está transfiriendo un montón de plata a los presidentes. Es un cop, una copy, copy-paste del consejo que le dieron a PPK. Mira, Philip, no con el ánimo de tener una defensa irrestricta con el ejecutivo a favor del mismo, pero considero que su mensaje a la nación dio el impulso sobre una visión ciudadana. Primero, recogió cinco ejes de desarrollo primigenios, y entre los ejes de desarrollo primigenios, habló sobre el plan de integridad y lucha contra la corrupción, y una lucha frontal contra los temas de corrupción. Esos fueron los dos ejes principales en términos de reforma, en términos de justicia, y en reforma de Estado. Ya, pero espérate, simplemente te interrumpo, cortito. Sí, claro. También tuvo comisión de integridad PPK, con los mismos miembros de siempre. La idea es la misma. Ahora bien, respecto a ello, planteó algo que en lo personal, y yo te hablo de lo personal, que me parece moderno, porque vincula a una visión de Agenda País el tema de referéndum, cuando la comisión de constitución, cuando fue presidida por Miguel Torres en el año 2016, ya tenía los proyectos de ley en reforma del artículo 155 y 156 de la constitución política, referente a la conformación y a elección del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya en ese tiempo, se veían que debieron iniciar las acciones que lamentablemente no se han dado. Como decía Juvenal Silva, vuelvo y repito, en la reunión que tienen en Palacio de Gobierno, PPK, Vizcarra, siendo PPK presidente, Vizcarra y Keiko Klimper, cuando terminan de hablar, Keiko dice, hemos hablado de la reforma del CNM, y todo el mundo miró, se miró para los cotados. ¿No es cierto? ¿Y eso con qué se come? Eso ya estaba en agenda con PPK y con Vizcarra. Y lo dijo en su mensaje a la nación el presidente Kuchiski antes de ser vacado. A ver, entonces, Juan Carlos, no importa la democracia, no importa el CNM, no importa el PJ, lo que importa es enfrentar a Keiko y hoy por hoy quieren hacer de Chavarri, que es un tipo intachable. ¿No es cierto? Es tan intachable que lo quieren tachar con un almuerzo de periodistas del cual solamente conocemos a uno que es un amigo en común que se llama César Campos y nadie más ha dicho uno más. Y por eso dicen que es parte de una banda de delincuentes. Hay una desesperación por destrozar a la gente y te lo pongo de otro lado. Teófilo Cubillas, amigo de Carlos Burgos, ¿cierto? Teófilo Cubillas ya me pregunta, oye, hermano, le dice al patita de manera coloquial, oye, pues, hermano, acuérdelo de mi pata, burro. No dice más. No habla de un expediente, no dice, no habla de canjear, no habla de liberar, no habla de nada. Bueno, ese solo dicho durante cuatro días motivó la destrucción del deportista peruano vivo más importante del siglo XX y siglo XXI. Tanto así que el tipo se ha quitado a Miami y está, mira, en un subsótano. ¿Por qué? Por una andanada mediática. Hasta mal padre terminó siendo Teófilo Cubillas. 50 años de trayectoria. Yo tengo 51 años, nací en el 67, Cubillas es famoso en el 68, que es goleador del entonces centralizado. Sí, claro. O sea, se han tumbado Cubillas a Chavarri, lo tumban 15 minutos, pero ya va en el minuto 16. Claro, pero. ¿Cuál es el temor con Chavarri? Claro, el problema es este, creo que lo ha graficado bien, el problema es las estructuras de poder, ¿no? Cómo están funcionando en esta situación, en donde nuevamente hay una mayoría parlamentaria, el presidente está decidido a enfrentarse a esa mayoría parlamentaria y no a conciliar con ella y entonces estamos yendo a una posición que ya la hemos visto antes, esto lo hemos hablado además desde que salió electo Pedro Pablo Cunic, no es posible gobernar si no tienes, están estando enfrentados a la mayoría parlamentaria, no es posible, eso dice, lo dicen las lecciones de la historia, le pasó a Bustamante, le pasó al mismo Belaunde, entonces, esto tiene que resolverse de una manera constitucional. Pero peruanos por el cambio, acuérdate que lo detestaba Vizcarra, le dijeron traidor para abajo y hemos visto múltiples expresiones de desaliento para con Vizcarra y para con el propio Villanueva. Por supuesto. El congresista de Belaunde que dice es que es abogado, yo no soy abogado pero parece que el de Leyes conoce nada, dice que Chavarri tiene que dar un paso al costado, o sea, atacan al presidente, atacan a Villanueva, atacan a Chavarri, o sea, la idea es, reitero la pregunta, ¿cuál es el problema con Chavarri? ¿Cuál es el terror a Chavarri? Pavor. Bueno, Chavarri pues es un fiscal que no es parte de la de en este correlacionamiento político no es parte de ese sector político, ¿no? Del sector como le quieras llamar, políticamente correcto, cabear de izquierda. Pero en los medios pues son políticamente correctos, ¿no es cierto? Los que están en esta campaña. Chavarri cometió un gran error, ¿no es cierto? Que fue mentir. Claro. Es un error clarísimo. Es un error gravísimo para cualquier funcionario público. O sea, la mentira pues es una cosa que en cualquier país yo hubiera significado que Chavarri hubiera tenido que salir. Por esa mentira tonta, pero en el Perú donde las valoraciones son más este ligeras, ¿no? Claro, si miente Chavarri, miente el presidente, miente la... Pero por eso te digo, pues si vas a poner Miguel Ángel la vara tan alta con respecto a la pulcritud de una reunión o no, bueno, el presidente negó, el presidente de la república ha negado claramente que se haya reunido con Keiko. Pero no en una ocasión, en dos ocasiones, en tres. el primer ministro era el que gestionó y no se reunió una vez, se reunió dos veces. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso decía yo, está la decencia de estos políticamente correctos, ¿es cierto? Ahora... Dicen, se tiene que ir Chavarri porque se reunió con unos periodistas desconocidos, con el respeto, hermano, porque evidentemente tarde o temprano te habrás conocido. Pero con plata pública generan una reunión también para levantar la imagen de Sánchez siendo él fiscal de la nación y que se estaba yendo y cuestionado porque no pasa nada con la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que dice este infantilismo, esta gente que dice ser inteligente? Ah, cuando se reúne conmigo Chavarri que es el bueno, ¿no es cierto? Está bien. Pero cuando se reúne el otro señor que es el malo con los malos está mal. ¿Dónde quedó la inteligencia de estos señores que supuestamente son líderes de opinión y tal? ¿En qué quedamos? No sé si coincide conmigo Juan Carlos y tú que hemos pasado de una democracia representativa a una democracia mediática que particularmente los funcionarios públicos no han sabido canalizar de buena forma porque conversar no es pactar y en toda la política siempre se dialoga se tiende en puentes siempre se concerta siempre se negocia el gran problema es que muchos congresistas han puesto la palabra negociación me acuerdo yo que algunos congresistas no recuerdo los nombres específicos pero ya señalaban que por debajo de la mesa estaban negociando algunas cosas y no necesariamente sino se tenían que conversar en algunos temas para el tema de la institucionalidad que en su momento si conversó el presidente Kuczynski con Keiko Fujimori sin embargo acá si yo veo una posición de la propia Keiko en vista que el presidente a raíz de su mensaje presidencial y a raíz de esa esa concordancia con la ciudadanía la propia Keiko señala de manera expresa las reuniones que tuvo con el presidente y de alguna u otra forma en un momento donde ella electoralmente tendría entre 12 a 15% en términos de aceptación pero ahorita no estamos a portas en ninguna elección presidencial y digo yo ¿qué pasa si a ver cuando Keiko se va a reunir con PPK que no te reúnas tanto no te reúnas que se reunieron en una casa ajena que es la del señor Ciprani bueno ¿por qué no se reúnen en la casa de Barreto? digo te la he complicando ¿no? porque si Barreto es de izquierda ahí de repente vale la pena sí claro vámonos a la pausa regresamos también con eso de que Niki Torres es la señora acá o sea ya estamos llegando a los niveles del ridículo claro con esto ¿no? vámonos a la pausa regresamos ya regresamos con Philip Butters en exitosa a ver a ver ahora resulta que ya yo tú Miguel Ángel el hijo de Miguel Ángel tu hijo tu tío tu primo tu mamá o sea cualquier peruano con medio dedo de frente sabe que la señora acá es Keiko o sea el gran problema es que cuando se va de boca este señor Camayo le dice a Inostrosa y deja absolutamente claro que Inostrosa ya se reunió con la señora acá es esto el drama o sea el drama es Inostrosa Parachi fuera de sede judicial se reunió o no con Keiko y si hubo reunión se pelaron ahora eso lo sabe Camayo que parece que está cantando pero parece que esa esa declaración donde que ha sido negada además por los abogados de Camayo ¿no? pero esa declaración que se ha leído en este fin de semana que ya existe desde hace una semana algo más porque es parte de un informe que hizo IDL reporteros hace hace unos 10 días ya pero 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 a ver pero voy a no es más fácil decir yo no me reuní que llevar la derivada de que la señora acá es Miki Torres eso ya es una tontería pues por favor mejor dice nunca me reuní nunca me reuní nunca me reuní no pero además han tenido otra reunión con Miki Torres donde dice el este colaborador eficaz que compró chifa y llevó a su casa ¿no? entonces está claro que 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 lo del Zacapita claro que es el que es que todo es lo de 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 Camayo ¿no? entonces en fin pero pero claro si Camayo está hablando y y se ha reunido con efectivamente Torres y Torres ha reconocido que se ha reunido con Inostrosa y con Camayo y que han hablado de una serie de temas bueno obviamente Inostrosa era un vocal que tenía una visión distinta de algunos temas este importantes como la Ode Activos y era interesante escuchar su pero disculpa me está viendo un tema de casación de Keiko con Marc Milanela o sea por supuesto por sentido común Keiko tendría que ser adoptada Miguel Ángel para juntarse con el juez que la está juzgando y además un congresista de la república como Miguel Torres en el supuesto que esa tontería sea válida un congresista de la república juntándose con el juez que juzga que en ese momento está juzgando la posibilidad de cárcel ¿no es cierto? porque ellos lo que están diciendo es que ya se acabe la investigación del lavado de activos a Marc Milanela y tal el congresista va a ser tan burro de ir a tocarle la puerta a su casa o inclusive al poder judicial para que salga el juez XYZ quien sea decir pero en un momentito he recibido la infausta visita de un congresista de la república que ha intentado presionarme con respecto a un caso que tiene una connotación política lo votan al tipo del congreso va a la comisión de ética o no ahora Philip lo que me preocupa a mí particularmente es que todos estos casos en el tema del flash mediático lo constituyen como crimen organizado es decir la sala plena en el año 2007 el 2001 2017 la sala plena nacional señaló ya algunos parámetros y elementos constitutivos que señalan para enfocarse en lo que es criminalidad organizada razón por la cual algunos actos individuales de algunas personas que han podido tener algunas conversaciones y seguramente que sí lo han tenido pero es materia de investigación lo que nosotros tenemos que tener como agenda es fortalecer adecuadamente la fiscalía de la nación un fiscal como Pedro Chavarri hoy le está empujando el tema de la vallato es más a Domingo Pérez a Rafael Vela o sea ha fortalecido esas fiscalías si yo estuviera con rabo de paja no pondría yo a Rafael Vela como coordinador y representante de los fiscales encargados de los casos tan importantes emblemáticos Juan Carlos perdón y emblemáticos en términos de corrupción Miguel Ángel al propio al propio José Domingo Pérez claro que ha tenido varios desabrutos contra Chavarri Chavarri a la misma fiscal a la misma fiscal que lo ha acusado perdón él ha recibido y le ha dado su respaldo perdón le está diciendo le está diciendo a José Domingo Pérez saca el informe de Keiko saca el informe de la vallato activos saca el informe de la APRA que cosas necesitas para que lo hagas sácalo ¿me entiendes? si claro es decir si Keiko ha lavado activos la fiscalía y dicho se pasó no se puede demorar 36 meses investigar las cuentas de Keiko y de Mark que son dos patitas de clase media por mucho que lo quieran pintar de lo que sea así es cualquier cosa que exceda lo normal es lavado activos y los cocteles no te puede demorar 36 meses y el tipo le está diciendo al fiscal sácalo cuando la respuesta de Chavarri para con José Domingo Pérez le ha dicho hermanito saca tus informes se cayó la boca y uno salió en los medios a decir que no le parece Chavarri sácalo ¿por qué no lo saca José Domingo Pérez y le acusa a Keiko de una buena vez? no y Philip y lo peor Juan Carlos en el ámbito procesal si uno no tipifica bien las conductas ilícitas y no individualiza las conductas esta no puede ser para tener dos elementos en términos de crimen tiene que ser una estructura organizada en principio y tiene que haber actos propios delictivos entre tres o más personas que estén dedicados específicamente a eso como 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 modus operandi pero fíjate hablando del modus operandi una de las cosas que se está investigando y se soslaya de repente está la desesperación de Mecharaos de Giliber Violeta y de Bruce y de Belaunde es que lo que están investigando es a Yufra a Bienvenido a Bocángel y a Kenji y eso lo están monitoreando en entrevista que le dio a mi productor en Willax a Eduardo Quiste todos los días el fiscal de la nación le dice al fiscal ¿en qué vas? ¿en qué vas? ¿en qué vas? porque eso para que la gente lo entienda implicaría que el indulto a Fujimori es un indulto bamba hecho como consecuencia de prebendas que tenían que ver con el famoso 5% de repente por ahí está el filón de que no quieren que toquen de ninguna manera el salvataje el indulto a Fujimori no tiene que ver con el 5% sino con la liberación del pro con la liberación de la votación de la vacancia de PPK pero claro el indulto es el premio ¿no es cierto? a la momia de los congresistas que apoyaban a PPK es decir apóyame apóyame Chorri salte de donde Keiko vuélvete a Benjer ven para acá para la segunda vacancia para la segunda vacancia no pero para la segunda vacancia como ya no había indulto que dar ajá entonces lo que estaban negociando eran obras pero por eso te digo al investigar eso se va a ver lo que acaba de decir Miguel Ángel un modo superandi para hablar en términos que entendía de un aparato organizado de poder presidencia este consejo de ministros ministerio de vivienda en donde yo te doy recursos del MEF te asigno una obra y tú cobras de ahí ahora para eso y para poder hacer esa vaina y mover funcionarios en tumbes que tenía que hacer ahí el señor de Discamec que tenía que hacer ahí Pepe Alberto Morea eso lo está investigando Chavarri digo Chavarri estoy hablando de la Fiscalía la Fiscalía resulta que la Fiscalía hermano es nuclear es como el criptonita para mucha gente claro ¿por qué? porque en el caso si una Fiscalía no está debidamente constituida quien acusa y quien determina los ilícitos penales en los términos del Yus Punendi es la Fiscalía no habría o sea no habría acto investigable si es que la Fiscalía fuera una una institución débil razón por la cual es importante primero capacitar a los fiscales que en temas de corrupción y de crimen organizado tienen desconocimiento las propias denuncias fiscales tienen mucho que decir acá primero se detiene luego se investiga nosotros tenemos que cambiar ya en términos de chips institucional en términos de políticas de Estado para mí ha hecho bien el presidente en impulsar este tipo de reformas sin embargo también hay que darle el espacio necesario al Congreso de la República y que ellos valoren el plazo razonable para sacar esto lo que es inmediato la reforma del 155 y del 156 del CNM vamos a hablar este luego de la pausa así como has dicho que los fiscales tienen que capacitarse disculpame la gente de prensa tiene que capacitarse yo no estudié terminé de estudiar derecho pero si algo sabía yo era derecho penal y cada vez que yo tengo un tema penal convoco a cuando menos a 5 abogados y les pregunto en la prensa o sea el teleprompter y la de Acanga para que sea una idea yo no tengo como ustedes se habrán dado cuenta este contacto con Quique Bravo que está adentro yo no tengo contacto es más por eso me dicen corte 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 pero hay gente yo no sé leer teleprompter pero hay gente que acá le dicen estupidez y media y que le ponen el teleprompter de cualquier cosa y creen que el delito es cualquier cosa estamos llegando ya hasta el montesinismo televisivo claro nos estamos quejando de lo que hacían montesinos este está haciendo exactamente lo mismo el activismo político en la prensa el de la prensa claro que puede tener opinión y me parece que me parece muy bien que tenga su opinión pero yo para opinar del arroz con leche y no me refiero a la letra de ministro yo sé hacer arroz con leche o si no le pregunto a gente que sabe hacer arroz con leche claro hay gente en la prensa que habla barbaridad y media sin tener el más mínimo conocimiento sin haber leído una sola vez el código penal no pero es que hay hay también porque dice que hay abogados activistas políticos y periodistas correcto está bien por muy activista o sea entonces si tú mezclas todo eso terminas en un solo lado de la posición pero no estás haciendo prensa perdón estás haciendo mermelada con factura llámala como tú quieras pero hasta para hacer la mermelada cocíete el azúcar tienes que usar algo de la fresa pues tú no puedes repetir con un lorito así es no hay delito de reunión o sea la constitución consagra la libertad de reunión por dar un ejemplo eso no lo sabe entonces cuando tú acusas a alguien falsamente es el imputado eso era lo que eso lo puso de moda Montesinos el imputado el sindicado ¿me entiendes? sí claro entonces miren las cosas como son no como uno quisiera que hay un montón de cosas que a mí no me parecen vamos a ir a hablar de referéndum ¿no es cierto ahorita? bueno para mí mira lo que te digo y te aseguro que si yo hiciera una campañita o una campañota contra mi buen amigo Walter Gutiérrez ¿no es cierto? y comienza a sacar los gastos que tienen y de qué sirve la defensoría la defensoría diría que se voten a la defensoría y que le comienzo a chuponear el teléfono a Walter Gutiérrez y a cinco o seis miembros de la defensoría y saco barbaridad y media ¿no es cierto? por supuesto me llegaría del cielo la chuponeada una campaña en contra de la defensoría de la defensoría del pueblo ¿para qué sirve? el TC ¿para qué sirve el TC? la corte interamericana de derechos humanos ¿cuál ha sido la utilidad para el Perú de la corte interamericana de derechos humanos? el matrimonio homosexual ¿ya qué tanta vuelta le damos? la ideología de género porque el ministro de salud ahora también quiere ideología de género ¿por qué eso no lo ponemos en el referéndum? ¿no son temas de agenda importante para el Perú? vamos a la pausa a ver ¿cómo es eso de que si el referéndum no sale el presidente pasa firmas y Barreto va a estar atrás de la firma vamos a la pausa regresando a ver son ocho y cincuenta y tres el referéndum es debido a muerte hasta el cardenal dice que hay que imposar el referéndum ¿qué otros temas se pueden tocar en el referéndum? ¿de dónde han sacado que un referéndum exprés? porque si cuando ellos quieren decir que hay algo acelerado como la sentencia a favor del señor César San Martín es exprés ¿no? un referéndum cambia la constitución que es la de leyes tiene que ser una etapa evidentemente reflexiva y con amplio desarrollo del debate nacional de las fuerzas vivas y de la sociedad civil y de los sindicatos los líderes de opinión que cada día son más devaluados dicho ese paso y de todas las fuerzas políticas ¿eso se puede hacer ya, ya, ya? si se puede hacer ya, ya, ya ¿qué otros temas se deben poner ya, ya, ya? lo primero que hay que decir es que el presidente no puede ordenar un referéndum lo que dice la constitución es que lo que puede hacer el presidente es plantear cambios en la constitución y el cambio de la constitución tiene dos procesos el regular que es con una votación de la mitad más uno y un referéndum como segunda como segunda o si es que no se si es que se consigue un consenso mayoritario entonces son cerca de ochenta y cinco votos en dos legislaturas consecutivas lo que se ha usado en Perú normalmente como regla es tratar de buscar este consenso mayoritario llegar a los votos a ochenta y cinco noventa etcétera y hacerlo en dos legislaturas lo que dice lo que establece la constitución como regular para proteger la participación de las minorías es que sea con sesenta y cinco y un referéndum así se hace el cambio constitucional regularmente pero eso tiene un costo el presidente ahora que ha dicho para terminar la idea completa que él va a recolectar firmas hay que recordarle que él como presidente de la república no puede las fuerzas vivas pues las ONG la sociedad civil entiendo que en Chimbote hay gente que está recogiendo firmas se requiere dos millones y medio de firmas según los que recogen firmas para los partidos políticos el costo es de un dólar por firma mira lo que le pasó a los fonavistas o sea Miguel Ángel la 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 eso de que las canas son importantes solamente te das cuenta cuando te comienzan a salir porque normalmente hemos sido todos jóvenes adolescentes imberbes y estábamos hartos de lo que le decía nuestro papá hasta que te tocó ser papá ¿no es cierto? sí claro y en una de esas te sorprendiste diciéndole a tu hijo lo que te decía tu viejo y todo ¿no? eso es que por dar un ejemplo en esta casa se come lo que hay esto no es esto no es restaurante ¿no es cierto? esas tonterías ¿no? ¿no? entonces desgraciadamente acá la gente se olvida de lo que pasó con el referéndum por el fonavi fue un parto y el referéndum cuando lo pide la gente tiene que decir quiero votar por el fonavi es más sencillo que el congreso que sí puede convocar un referéndum diga corte interamericana la modificación del TC el TC para mí tendría que ser la sala constitucional de la corte suprema como es en montón de lugares del mundo ¿cuánto nos ahorraríamos si no tuviésemos defensoría del pueblo? el tema de la corte interamericana de derechos humanos que se ha convertido en una cuarta instancia hasta por esto quieren que la corte opine siendo no vinculante el matrimonio homosexual que está pues cada año Bruce que tiene todo derecho al mundo por si acaso y de Belaunde lo ponen sobre el tapete pregúntemos a la gente de una buena vez la ideología de género que la meten y la meten pregúntemos a la gente se hace un gran debate pero los movimientos católicos que tienen tanta gente en las calles millones deberían recolectar las firmas y hacer el referéndum eso no es el problema pero perdón no es más fácil ahorita que el congreso que le está convocando el referéndum ponga esos seis temas hermano y nos dedicamos en los próximos meses a debatir sobre eso nosotros y el presidente a hacer puentes carreteras camino es que no es tan así que puede hacer cualquiera ni siquiera el congreso puede decidir que va a ir en un referéndum ¿no? a ver si mira 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 hay una ley de referéndum y adicionalmente la constitución contempla la figura del referéndum y por el lado del presidente del consejo de ministros como una iniciativa legislativa del presidente y constitucionalmente lo señala de manera expresa en términos de estrategia por parte de este gobierno está bien el planteamiento del referéndum a mí en lo personal me parece legítimo y legal ¿por qué? porque legalmente se encuentra contemplado en la constitución y legítimo porque efectivamente el presidente es consciente que su bancada que lamentablemente es una bancada del presidente anterior del cual fue vacado y con esta información que tiene ya esta bancada de PPK que el presidente se reunió previamente con circunstancias en la cual podría haber una figura de conspiración que en este caso efectivamente podría haberse dado sin embargo ya estos hechos institucionales son válidos en tanto y en cuanto le otorgan a él legitimidad que no lo tenía por la sucesión constitucional que él tiene como político ante esa situación él se acoge por parte de la ciudadanía y él plantea un referéndum sobre temas fundamentales Philip y Juan Carlos primero entiendo yo que los colegios profesionales hoy día a través de un una comisión encargada del referéndum deben estar comunicando ya la la entrega de los planillones y el recojo de las firmas correspondientes entiendo que eso lo van a hacer el día de hoy segundo eso va a permitir que el congreso de la república pueda de alguna u otra manera agilizar sus plazos para efectos de sacar adelante algunos temas que estuvieron encarpetados buen tiempo Philip indistintamente a que yo particularmente si estoy de acuerdo con el referéndum y ese tema del artículo 155 156 en términos de reforma constitucional es importante y si es importante correcto no lo discuto pero como te digo hay otros temas que también se pueden tratar y hay que tratarlo como dijo Juan Carlos no se trata de tirar porque lo que yo diga pues es lo que yo digo punto pero los congresistas son representantes y hay que hacerlo bien y por último nos come el programa pero mira un dato de lo que está diciendo Miguel Ángel si los colegios profesionales que estuvieron con el presidente hace dos semanas los representantes de los colegios para darle su apoyo y se van a dedicar a recolectar firmas recolectar dos millones y medio de firmas le va a tomar pues un año ¿no? entonces la gente quiere que sea como sea en diciembre pero el presidente quiere que sea como sea en diciembre bueno está bien pero y todos los que están al costado del que no saben pero ni un poquito derecho constitucional cada vez que le has preguntado a un constitucionalista te dice que es una bravilla lo que están haciendo ahora en el tema ahí Filipe en el tema si de la no reelección de congresistas ahí si existe un error constitucional porque la propia ley de referéndum señala que no puedes privar de libertades específicas eso es eso el derecho a votar y a ser votado pero discúlpame ¿por qué no ponen el voto facultativo? ya que estás poniendo eso a la gente díganle aunque sea por una vez ven a votar y dime si te parece que yo te obligue a votar pero 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 Filipe mira el presidente en el mensaje presidencial tenía cuatro meses de gestión de haber asumido el cargo de presidente de la república hoy septiembre inicios del 3 de septiembre ya tiene aproximadamente seis meses desde el mensaje presidencial a la fecha ya han pasado dos meses y los temas puestos en agenda sobre el tema del consejo nacional de la magistratura ya han pasado más de dos años y medio y te lo digo porque en esa época y no me deja mentir Pedro Angulo el ex decano del colegio de abogados porque yo también soy abogado el ex decano del colegio de abogados de Lima y el ex presidente del consejo nacional del consejo nacional de la magistratura hoy denunciado por acusación constitucional y que es el doctor Guido Águila mi ex presidente del consejo nacional hicieron un evento ¿por qué? porque este tema fue planteado pero hace dos años en medio este tema no tiene ninguna importancia para el pueblo peruano pero te digo un poquito ninguna este es un tema de políticos que se están odiando entre ellos las prioridades perdón no, pero el consejo de la magistratura es fundamental pero, perdón yo no te estoy diciendo que, repito sí, claro para el pueblo peruano está bien no tiene ninguna importancia ahorita lo están poniendo como un tema de odios en políticos pero si es trascendental para el país por supuesto sí, por supuesto entonces por una discusión bizantina para tocarte este en un poco la piel y de bronquitas de ocasionales y se está afectando algo que es vital para el Perú otro ejemplo el día de hoy y acá con esto terminamos porque volvamos se están juntando el consejo ejecutivo del Poder Judicial para ver qué hacen con las acusaciones a sus miembros Ángel Romero lo quieren meter en un tema porque fue un almuerzo con futbolistas o sea, la misma cachaba a la señora Aranda la quieren meter en tal cosa a la señora Elvia Barros que es su marido trajental y entre las cosas que quieren hacer es revisar la sentencia de Nostrosa Pariachi no, no ¿saben lo que van a hacer? ah, ¿quieren revisar la sentencia de Nostrosa Pariachi? revisemos la sentencia de San Martín porque San Martín también está un audio festinando un trámite para sí inestabilidad jurídica total es decir, por las tiranteses políticas terminan dinamitando lo que están haciendo es un golpe de Estado sin tanques sí, claro golpe de Estado sin tanques en el Poder Judicial en el Ministerio Público en el Congreso y por último hasta el propio presidente que no se están dando cuenta pero hay pero hay un hecho que lo van a matar con el veneno que él quiere dar a los enemigos hay un hecho real o sea, lo que se ha destapado en el Poder Judicial es de una asquerosidad que no la habíamos visto antes entonces hay que resolver esos temas de manera constitucional por supuesto para eso está la ley para eso está la Constitución y tú no puedes agarrar la Constitución y decir, ¿sabes qué? como no me gusta en este caso ya esa sentencia hay que revisarla y esto hay que revisarlo y hay que revisar la sentencia de este juez porque ese juez no dictamina solo dictamina con otros cuatro entonces, ¿qué cosa? una absoluta inseguridad jurídica pero también es cierto de que efectivamente se está jugando un ajedrez político con la institucionalidad democrática y eso no podemos permitir porque estamos desvirtuando la agenda país en términos de desarrollo y eso no me quepa la menor duda ha sido ambos muy amables son nueve de la mañana con cinco vamos a la pausa regresamos con Judy Rodríguez con titulares nacionales y con Fernando Vivas sabroso que le he hecho una muy buena entrevista a Keiko Fujimori para preguntarle si él es el señor B si es Fernando Vivas el señor B o es Miki Torres el señor B si él realmente hizo la entrevista o no hizo Miki Torres porque la verdad es que hay un problema una crisis de identidad tremenda vamos a regresar ya regresamos con Philip Butters en exitosa Miki Torres CC por Antarctica Films Argentina